¿No os pasa que os cansáis de llevar todas las navidades como un cerdo, comiendo cochinillo, pernil, pavo, canelones, turrones, polvorones, mantecados? Bueno, pues esto mismo es lo que le ha pasado a Miyazaki y a su equipo con la fórmula Souls. Se han empachado con Demon's Souls, Dark Souls, Blood Souls, Ended Souls, Sekiro Souls. Y como vosotros, después de las navidades, lo único que queréis es comer una ensaladita con pan tostado y que te den un masaje en la barriga para descansar de tanto empacho. El equipo de From Software también quiere descansar de la saga Souls y es por ello que han decidido reavivar la saga Armored Core. Pero a Armored Core le pasa igual que Hugo Chávez. Lleva muerto desde 2013. Así que mucha gente, incluido yo, nos preguntamos ¿Qué es Armored Core? ¿Por qué el 6? ¿De qué va? ¿Tengo que haber jugado a los Armored Cores anteriores para poder entender el 6? ¿Por qué vamos por el Armored Core número 6 y en la Wikipedia salen como 37 Armored Cores? ¿Qué le contestará Piqué a Shakira? ¿Qué podemos esperar? ¿Será un Dark Souls pero con mechas? Bueno, en realidad esta última pregunta ya la he contestado. Pero para los del final de la clase, los que no se enteran mucho, ¿será un Dark Souls pero con mechas? La respuesta es no. Ya que Miyazaki y su equipo quieren descansar de la fórmula y trabajar en formatos diferentes. Aunque algunos elementos sí que se mantendrán. Todo el mundo está hablando del niño que se coló en la prevención de Elden Ring para los GOTY de 2022. Pero en esta misma gala, From Software anunció su próximo juego que saldrá en 2023. Sí, sí, amigos, aquí, en este mismo año, 2023, aquí al lado de la esquina. El título completo es Armored Core 6 Fires of Rubicon. Fires of Rubicon. En inglés se enseña mal. Rubicon. Bueno, ¿veis este vídeo de aquí? Bueno, pues esto no va a ser Armored Core. Armored Core 6 Fires será un juego que irá por misiones, al estilo de la campaña de Call of Duty, en la que iremos progresando. Aunque mi predicción es que se parezca más a un Mario Odyssey, es decir, tendremos áreas extensas y diferenciadas, como si fueran mundos del Mario Odyssey, en las que nos podremos mover libremente y en la que a su vez habrá zonas diferenciadas dentro de la misma. Con la particularidad de que antes de afrontar cada misión, deberemos pasarnos un buen tiempo modificando nuestro mecha para tener el equipo necesario o el equipo más óptimo para terminar la misión con éxito. Y este será uno de los factores más diferenciales, por no decir que será el factor diferencial, de Armored Core. Veréis, una de las mecánicas de estos juegos es tratar de tener tu mecha al mejor estado posible, mejorarlo, cambiar el equipo, repararlo, etc. Si os cuesta imaginarlo, pensad en un Need for Speed, en el que fácilmente nos podemos pasar bastante tiempo cambiando componentes de nuestro vehículo, personalizando nuestro coche. Pero con la diferencia que en Need for Speed tenemos muchísimos coches diferentes y en Armored Core, supongo, y esto es una predicción, tenemos unos pocos mechas, pero los cuales podremos ir personalizando bastante de manera muy detallada, mucho más que en Need for Speed. Y un poco también como la personalización de las armas del Call of Duty Modo de Warfare 2. Así que sí, si os mueven este tipo de cosas, es un juego que os gustará, pero veréis, no os asustéis con esto. Mucha gente está diciendo que te pasarás mucho tiempo personalizando tu mecha y que si esto no te gusta, pues el juego no te gustará. Pero créedme, estoy seguro que From Software implementará esto de una manera que será muy satisfactoria de probar, cambiar y jugar. Un factor bastante importante que poca gente creo que ha comentado y que es algo que antes no se podía tener por temas de hardware, es sencillamente el tiempo de carga de menús y el tiempo de carga entre partidas. Y como habrá tantos cambios, los tiempos de carga serán muy, muy, muy importantes. Y es algo que antes quizá lastraba un poquito la experiencia de juego, pero ahora será algo que no se notará y cambiaremos entre menú y juego muchísimo más rápido, lo cual ayudará a la inmersión y ayudará al dinamismo del juego, cosa que es bastante, bastante importante. Estoy seguro que From Software hará un trabajo excelente y nos tendrán agarrados de los huevos para jugar este juego. Un aspecto importante de este juego será la dificultad, una marca de la casa. Y además un aspecto que enlaza muy bien con el anterior, ya que para poder superar los niveles, tendrás que pensar muy bien la build que vas a llevar, así como también gestionar bien los recursos que utilizarás durante el combate o incluso durante el juego entero. Pero para resumirlo un poco, la dificultad será muy clave, ¿vale? Pero no solo habrá una dificultad relacionada con los enemigos o con el gameplay, sino también habrá una dificultad que residirá en gestionar los recursos de nuestro mecha, la planificación de estrategias antes y durante las misiones y en la personalización de los mechas. De hecho, hay varias capas de dificultad, como una cebolla. Mira la cebolla. En segundos... La cáscara se desprende. En el sentido en el que la primera capa de dificultad es la típica, ¿no? Matar enemigos, esquivar, mover. Luego está la dificultad de gestionar recursos. Y luego hay otra capa de dificultad en la que es clave planear una estrategia antes de empezar el nivel, ya que depende del orden en que mates a los enemigos y el orden en que uses las habilidades, cambiará mucho tu juego y será más fácil o más difícil. Poco como League of Legends, ¿no? El orden en el que tiras las habilidades importa mucho. Y el cómo te mueves en el mapa importa mucho. No solo vale irse a por un campeón y tirarle todas las habilidades de una. Eso es lo que haría un noob. Así que sí, una dificultad muy importante será la gestión de recursos de nuestro mecha durante las partidas y una planificación de cómo ejecutaremos la misión de principio a fin. Esto se gestionará con repetición. Es decir, tendremos que repetir al estilo de Dark Souls muchas veces una misión para entender cuál es la mejor estrategia de cara a terminar bien toda la misión. El gameplay. Mirad, cuando os decía que Miyazaki y su equipo buscaban algo muy diferente a la fórmula Souls, os lo decía muy seriamente. El juego buscará ser un contraste diametral con todo lo que se entiende por la saga Souls. Mirad, os pongo varios ejemplos, ¿vale? Mientras en los Souls predominan los espacios cerrados, espacios pequeños, asfixiantes y combates a corta distancia, en Armored Core predominarán los espacios abiertos, espacios grandes y amplios, y combates a larga y también corta distancia, también mediano. Por otro lado, mientras en los Souls predomina el movimiento lento, tosco, el movimiento en Armored Core será frenético y muy, muy rápido. ¿Vale? Tendremos turbos para ir adelante, atrás, arriba, abajo, en todas las elecciones, y nos moveremos extremadamente rápido. También los enemigos se moverán extremadamente rápido en situaciones muy amplias. Otro ejemplo, mientras en Dark Souls llevabas un arma principal y, a lo mejor, una secundaria o un escudo y, a lo mejor, alguna magia, aquí con el mecha tendremos muchísimas armas a nuestro abasto en todo momento, ¿vale? Podremos ir cambiando de armas durante todo el combate y de diferentes recursos. Quizás alguna magia también, no lo sabemos todavía, ¿no? Pero tenemos muchísimo más a nuestro abaste, a nuestro abaste. Y, por último, ¿no? Os pongo otro ejemplo del contraste completamente opuesto. Mientras el combate en los Souls es prácticamente plano, excepto en alguna zona me refiero plano, en el sentido que no hay mucha elevación, en Armored Core los combates tendrán muy presentes las tres dimensiones. Es decir, podríamos tener perfectamente un enemigo exactamente justo arriba de nosotros o justo abajo de nosotros, en el que podemos apuntar y disparar hacia abajo o justo detrás. Mientras que en Dark Souls, pues ya sabéis, es un poquito más plano, ¿vale? Entendiendo que los mechas volarán y los enemigos también volarán. Y voló. Así que, bueno, como un combate de aviones, pues será en las tres dimensiones. Como veis, habrá muchas cosas diametralmente opuestas a los Souls, ¿no? Y a mí, personalmente, es algo que me encanta y me motiva. Bueno, y hasta ahora hemos hablado un poquito de las cosas que serán diferentes a los Souls, ¿verdad? Pero, ¿qué será parecido? ¿Qué elementos tiene en común con los Souls? O, más bien, con los Souls, ¿qué elementos traerá From Software suyos que sabremos que es un juego de From Software? Bueno, pues lo primero y claramente es el world building y el lore. Si pensabais que en este juego podríais enteraros de la historia a través de cinemáticas y narradores externos que te explican exactamente lo que está pasando, estabais muy, muy, muy equivocados, amigos. Y es que este juego, si habrá algo, es lore. Y lore profundo, ¿vale? Y además, una cosa que también se ha planteado y que mucha gente se pregunta, pero ya lo ha confirmado Miyazaki, es que este Almore Core no tendrá ninguna relación con las anteriores. A ver, ninguna, ninguna tampoco, pero el resumen es que no hace falta jugar a Almore Cores anteriores como para enterarte de este Almore Core, ¿vale? Y entenderlo perfectamente. Así que no, no necesitáis jugar a los cinco anteriores para entender este en cuanto a lore se refiere. Repito, esto está confirmado por Miyazaki, ¿vale? En una entrevista que hizo con IGN, que os la dejaré en la descripción por si queréis ir a más detalle. Mucha información que he sacado de este vídeo viene justamente de esta entrevista, ¿vale? Así que bueno, por un lado tenemos combate y gameplay opuesto completamente a los Souls y un juego centrado en misiones en vez de un juego quizá de mundo abierto, ¿no? Como podrían ser los Souls. No de mundo abierto, pero por zonas. Pero por otro lado tenemos dificultad y lore característicos de FromSoftware, lo cual a mí, si me preguntas, me apetece muchísimo. Y bueno, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres que te explique? Que no soy un desarrollador de FromSoftware, no te puedo explicar, ya está, ya está, ya se ha acabado el vídeo, ¿vale? No te puedo explicar más. Esto es todo, chicos, hasta aquí he llegado el vídeo. Bueno, como sabéis, soy un creador bastante pequeñito, así que cualquier like que dejéis me ayudáis increíblemente. Cualquier comentario, cualquier recomendación para mejora, si os ha gustado esta información, si os ha aclarado alguna duda. Si tenéis más preguntas también ponedme en los comentarios y me encantará discutirlo con vosotros. Cuando tengamos más información haré otro vídeo sobre este tema, pero bueno, pues nada, gente. Muchísimas gracias por verme, espero que os haya gustado, un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.